Soñaba Y pasó al mundo animal Verde, verde, camaleón Oh, negro Tomé el brevace que por ti conseguí Y hasta dos horas me empecé a sentir Una explosión de color en mi cuerpo Oh, qué explosión dentro Verde, verde, camaleón Oh, negro Oh, qué explosión dentro Llena de hojas decoro mi cuerpo Paso a tu lado, te invitas en mí Rotos de nervios, nos damos un beso Verde, verde, camaleón Oh, negro Camaleón Camaleón Oh, negro Oh, negro Oh, negro ¿Nebro? ¡Chéquenlo! ¡Negro! 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 Gracias por ver el video.